¡Ah! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Hola. Hola. ¿Se están divirtiendo o no? Sí. ¿Se está divirtiendo? Sí. ¿Estás grabando? Un poco. Para tener el recuerdo de este paseo a la piscina. Ah. Vean al Álvaro cómo está nadando. Para que se quise la alzana, me quise la noche. Claro. Y lo voy a colgar además en la red. Ya. Papi, ¿se puede guardar el Hi-Fi? ¿Cómo? En el Hi-Fi, en el Facebook, en el YouTube. Yo solo tengo Hi-Fi. ¿YouTube no tienes? Los videos que yo te mando, debes traerte una cuenta tú en YouTube. Yo te voy a crear una cuenta como... Con tu correo. Tienes correo en Hotmail nada más, ¿verdad? Yo te voy a crear una cuenta en Gmail. Tu correo va a ser hi.al.da.gmail.com Gmail. Gmail. O sea, G-M-A-I-L. Gmail.com Así es, es tu cuenta. Yo te voy a mandar la clave. Yo te voy a mandar los datos a tu correo de Hotmail, te lo voy a mandar. Para que también este correo pueda acceder a tu cuenta de YouTube. Entonces, ahí puedes guardar tu video, puedes guardar en tu propia cuenta. Puedes compartir conmigo, con tus amigos, ni siquiera puedes compartir los videos que tú tienes. ¡Claro que sí! ¿Estás grabando ahorita? ¿La vía por tu correo? No. ¡Oye! ¡Oye! Lo que sé, dice que es privado, son de las fotos. Eso sí, no lo puedes subir. ¿Qué parte? ¿De la que estábamos hablando? ¿De la cuenta de correo? ¿De la cuenta de correo? Bueno, lo mejor es que si yo grabo un video y lo cuelgo, puedo ponerme privado para verlo solamente yo. O puedo ponerlo privado y que vean solamente algunos usuarios, como ¿quién? Por ejemplo, Kialda, o Yanina, o Daniel Persevera que no están en el sol. Solamente los dos podemos ver esos videos. O esas fotos que compartimos.